La asignatura de estadística tiene cuatro módulos, el primer módulo se trata fundamentalmente de aspectos fundamentales de definiciones básicas de estadística y posteriormente algo sobre medición. Seguidamente en el segundo módulo vamos a tratar sobre medidas de resumen, es decir, estadística instructiva básica que nos va a permitir ayudar a los trabajos de investigación. Mientras tanto, en el tercer módulo se verá lo referente a muestreo en referencia estadística como una herramienta importante cuando se realicen trabajos de investigación o en su aplicación de sus especialidades. Y finalmente, en el cuarto módulo vamos a ver las medidas de asociación, es decir, cómo estadística inferencial puede aplicarse tanto para trabajos de investigación como en las áreas de su desempeño laboral. Muchas gracias.